Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El presidente de la Confederación Patronal Mexicana de Michoacán, Adrián Huerta Leal, se manifestó congratulado por la determinación de los transportistas agremiados a la Croc y ECTM de desbloquear las actividades de la empresa ArcelorMittal, ya que esta acción beneficia a las familias de los más de 6.000 empleados de la minera. En la entrevista dijo que como socio de la Coparmex interesa el bienestar de ArcelorMittal, pero también se busca que los transportistas tengan buenas condiciones laborales. Nos importa muchísimo, es un socio nuestro, nos importa que se arregle la situación. También queremos ver por los transportistas que ellos estén en buenas condiciones y que por ningún motivo volvemos a lo mismo que por ser agraviado, agraviar a los demás. Explicó que el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes, está en diálogo permanente con los industriales y los transportistas del puerto de Lázaro Cárdenas, igual que en cualquier problema que aqueja la entidad, por lo que consideró viable la permanencia de la federación para continuar el plan Michoacán. Muy viable y más que hay mucho por hacer. Necesitamos el apoyo del gobierno federal y necesitamos seguir aplicando y llevando a cabo estas 250 acciones. El líder empresarial informó que este mes cumple 28 años la Coparmex Michoacán y que actualmente son 500 socios, de los cuales se sumaron 70 afiliaciones durante este año. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.